¡Hola! Buenas tardes en directo. ¿Desde dónde? Desde la Comunidad Libre de Peso. Hoy hablamos desde la semana, el segundo día de la semana, para liberarte de tu peso, para activar tus tres metabolismos. Y este es el directo que hacemos. Inmediatamente después, esta mañana, hemos enviado a todas las participantes el segundo de los secretos de los pasos. Espero que algunas que os conectéis lo hayáis visto y si no haremos aquí un pequeñito resumen también. Y si alguien que se conecta no lo ha visto y lo quiere ver, que me lo pida y haremos lo posible para que lo vea, porque la verdad es que es muy interesante. Voy a esperar que se vaya conectando la gente. Ya visteis ayer con Vanessa lo importante que es beber agua. Beber agua nos hidrata y nos pone en el punto idóneo para empezar a liberar, a soltar grasa. Si no bebes, con la fórmula que dio Vanessa ayer, de cuántos litros te corresponden, si no bebes suficientemente agua, tienes muy difícil eliminar grasa. Muy difícil. Bueno, empezamos y ya la gente se vaya conectando. Hoy, como sabéis, es el segundo día de la semana para liberarte del peso. La semana para aprender, para conocer, activar los tres metabolismos. Hasta ahora se hablaba siempre de un metabolismo, pero hay dos que nadie presta atención y son fundamentales. Y si no activas esos tres metabolismos, no tienes energía, no tienes fuerza suficiente para que suceda. En principio, la mayoría de las que estáis aquí, estáis por eliminar grasa. Hay una diferencia entre eliminar grasa y perder peso. Todo el mundo habla de perder peso. Pues fíjate, no se trata de perder peso, porque tú estás compuesta... La grasa, realmente, si pesaran la grasa de tu cuerpo, pesa muy poquito. No te creas, la grasa ocupa mucho sitio, pero es muy poco densa, pesa muy poco. Entonces, si pudieran sacarla toda y ponerla en una báscula, apenas llegarías a lo mejor a 10 kilos de grasa, 8 kilos de grasa. El resto de kilos, huesos, músculo, agua... Y eso no conviene eliminar. Porque muchas dietas lo que hacen es eliminar el músculo. ¡Guau, qué horror! Hay gente por ahí, pobrecita, que ha hecho dieta y va arrastrándose con el pellejo. Claro, si tú eliminas músculo, la carne te cuelga, porque ha dejado de estar su andamiaje, ha dejado de estar su estructura. Por lo tanto, cuando hablamos de eliminar o de perder peso, hablamos de eliminar grasa, que quede muy claro. Eso durante la semana lo hemos dicho, pero quiero incidir en eso. Aquí estamos para eliminar grasa, que es el problema, es donde vienen las enfermedades. El peso no tiene nada que ver, es la grasa. Por eso esta gente que se pesa todos los días, yo le aconsejaría que no lo hiciera, porque ahí no va a aclarar nada. Y si vas a un sitio a reducir volumen, porque es el volumen, lo interesante es cuando te pones ese pantalón o ese jersey, esa camisa y dices, ¡guau! Me sienta estupendo, antes no me lo podía poner. Esa es la prueba. Deja de pesarte tanto, deja de la báscula. Mira, depende lo que dice la báscula, tienes un buen día o un mal día. A ti te parece depender de un aparatejo que depende de, pues has vivido más aguas, has recibido más líquidos y... No, no puedes depender de una báscula. ¿Cómo vas a depender de una báscula? El volumen sí. Por lo tanto, que quede muy claro que el objetivo es perder grasa. ¿Y para eso qué hemos hecho? Pues hemos hecho la semana de liberarte del peso, de una forma que te liberes del tema de pesarte, del peso emocional, de todo eso. Y vayamos a por la grasa. ¿Para eso qué necesitas? Activar, como has visto, tus tres metabolismos. El primer día activamos, mejor dicho, viste cómo... ¿Qué necesitas para activar? El metabolismo que te hablaba Vanessa, que es el físico, y te decía, no hagas dietas porque eso es lo que hace es bajarte el metabolismo y no vayas al gimnasio porque eso es lo que hace es bajarte el metabolismo. Tienes que hacer un movimiento, un ejercicio acorde a tu edad, y estamos hablando siempre para mujeres de 40 en adelante, y que no genere estrés. Si el ejercicio que hace genera estrés, vas a bajar tu metabolismo. Te vas a quedar hecha polvo. Por eso no tienes energía, por eso no tienes fuerza. Entonces, vimos con Vanessa el primer día cómo activar el metabolismo, cómo es el metabolismo físico, las dietas no, ejercicio en gimnasio o ejercicio intenso ¿no? Y hoy os he enviado yo, que será mi parte, el segundo metabolismo, el segundo paso. Y esto realmente es un secreto, porque te aseguro que yo no conozco a nadie, porque conozco mucha gente que se dedica al tema de orientar a gente a cómo bajar de peso, a nutricionistas, a coach, a un montón de gente, pero yo no conozco a nadie que hable de los tres metabolismos. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia, como te dijimos ayer, viene de estar con, primero, 15.000 socias en los gimnasios, y ahí te aseguro que vimos quién bajaba de peso, quién no bajaba, quién perdía grasa, quién no perdía grasa, y qué rangos. Y luego de 5.000 entrevistas directas que hemos tenido Vanessa y yo, y nuestro equipo, con 5.000 mujeres, para que nos expliquen, para saber, para conocer qué pasaba. Y eran mujeres del rango de los 40 en adelante. De toda esa experiencia, de todos esos años, de todos esos miles de personas, te hemos condensado en esta semana para que aprendas los tres secretos, los tres pasos, que a nosotros nos han costado años y miles de horas de experiencia. El primero te explicó Vanessa, es el metabolismo físico, y las dietas no funcionan, los gimnasios no funcionan, eso quedó claro. Y hoy te he enviado yo el metabolismo mental, ¿verdad? ¿Que no creías que existiera un metabolismo mental? Pues sí, existe un metabolismo mental. ¿Cómo te has quedado con eso de, de, hola, saludo por aquí a María José, hola María José, voy saludando a gente, eh? Pongo aquí, hola, 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 me gusta, voy saludando a gente. ¿Cómo te has quedado cuando has descubierto que también tienes un metabolismo mental? Porque el metabolismo, al fin y al cabo, ¿qué es? Es la energía que se utiliza para realizar los movimientos vitales, las, las funciones vitales. Y esa energía, el cuerpo la coge de los alimentos, o de las reservas de grasa. Cuanto más metabolismo tengas, cuanto más subida tengas esa energía, más grasa vas a consumir. Pero se creía hasta ahora que era solo el metabolismo de hacer ejercicio y dietas, hemos visto que no, y además hay un segundo que es el que te he descubierto hoy, metabolismo, que es el metabolismo mental. Como te decía en mi vídeo, si has visto esta mañana, la mente consume una mente en reposo, yo voy bebiendo agua, eh? Tú vas bebiendo agua conmigo, tú estás conmigo bebiendo agua, venga, que te quiero ver con la botella ahí, con el vaso. Buenísimo, no hay nada mejor que el agua. Pues la mente consume el 20% de tu energía. Una mente en reposo, eh? Estamos hablando de una mente en reposo. El 20%. Pero una mente de mono loco, ¿te acuerdas eso del mono loco? ¿Te has acordado? ¿Te has visto? Esta mente que seguro que conoces a alguien, a ti no te pasará. Segurísimo que a ti no te va a pasar eso. Pero conoces a alguien que está todo el rato pensando en, ostras, aquello que me pasó, ostras, mira, he discutido con no sé quién, debería haber hecho esto. Pensando en pasado o pensando en futuro. Ay, tengo que hacer esto, me van a despedir, me va a pasar esto, uy, qué desgracia, uy, que no sé cuántos. Y esa mente de mono loco, es decir, que va al pasado y al futuro constantemente, esa mente de mono loco es la que genera el estrés. Y el cuerpo en estrés, ya te lo dijo Vanessa y te lo repito yo, cuando tu cuerpo entra en estrés, ¿sabes lo que hace? Retenerlo todo, bajarte el metabolismo y retener la grasa. Por eso es imposible, imposible, no funciona que tú intentes eliminar grasa, adelgazar con un nivel de estrés alto. Y hoy en día muchísimas estáis muy estresadas, me encuentro constantemente, la mayoría de las personas que acuden a nosotros están muy estresadas. ¿Y cómo eliminar ese estrés, Xavi? Me preguntan mucho. Pues fíjate, el primer paso que hay que eliminar el estrés es estar donde tienes que estar, ¿dónde deberías estar? ¿En el pasado, en el futuro? ¿O deberías estar aquí y ahora? Cuando estás en el presente, en el presente no hay estrés, salvo que te esté pasando algo desagradable. Es decir, si estás en el presente y te están despidiendo, pues en ese momento tienes derecho a sentir estrés. Pero, ¿normalmente qué hacemos? Pensar que nos van a despedir, nos van a despedir, fíjate, es que ya verás tú. O, mira, aquel que me despidió, ahora me va a pasar lo mismo. ¿Generamos estrés cuándo? Antes de hora. Y el noventa y tanto por ciento del estrés que generas no es real, no existe. No, es que a mí me pasó una cosa muy fastidiada cuando era joven. Sí, tienes razón. ¿Pero ahora te está pasando esa cosa? ¿Ahora está sucediendo eso? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces recordando y estresándote por algo que ya ha pasado? Sí, eso es muy fácil de decir, Xavi, pero luego es muy difícil. No, en la vida todo se entrena. Eres muy buena, estás muy bien entrenada para recordar el pasado o el futuro. Yo lo que te propongo es que te entrenes para recordar el presente, que es donde realmente está pasando la vida, aquí y ahora. Entonces, el segundo de los metabolismo que hemos es la atención. ¿Qué es la atención? La atención es lo que está sucediendo ahora. ¿Dónde pones tu atención? Si tú tu atención la pones en recuerdos del pasado, tú vas a entrar en estrés, sin ninguna duda. Si tu atención la pones en cosas del futuro, también entrarás en estrés, porque la mente no tiene dónde agarrarse. La mente, cuando la pones en pasado o en futuro, está como nerviosa, porque ahí no es el sitio natural. Sin embargo, cuando tu mente está en el presente, nos calmamos. Por eso las actividades que nos obligan a estar en el presente nos calman mucho. Por ejemplo, hay gente que le calma mucho hacer gancho, ganchillo de este. ¿Por qué? Porque le obliga a estar allí. Hay gente que le calma mucho, te pasa, ¿no? Estar viendo una serie de Netflix. ¿Por qué? Porque te obliga a estar pendiente de lo que está pasando. Todo lo que te hace estar en el presente, te relaja. Por lo tanto, si tú aprendes a vivir más en el presente y menos en el pasado ni en el futuro, vas a estar menos estresada. Y si estás menos estresada, tu cuerpo va a subirte el metabolismo. Por eso es muy importante activar el metabolismo de la atención. Es decir, darme cuenta que estoy aquí y ahora, que la vida está pasando aquí, para activar ese metabolismo de la atención. Esa energía vital que me va a decir, ¡guau! Ahora sí que tengo toda la energía. Si toda tu atención está puesta aquí, mira, si yo ahora pongo toda mi atención en mi vaso, en observar mi vaso, a mí no hay nada que me romperse de esto. Estoy observando mi vaso. Pero si empiezo a pensar, este vaso donde lo compré, ¡uy! Me costó caro, barato. ¡Uy! Si se me cae, se me va a romper. ¡Uy! Le gustará a la gente, no le gustará a la gente. ¿Qué me genera eso? Estrés. Pero si vuelvo al vaso y si encima bebo agua y saboreo el agua y estoy aquí presente, yo no tengo ningún estrés. Ahora, si empiezo a pensar cosas que no están aquí, me empiezo a estresar. Por eso, lo que te propongo en este paso que hemos dado hoy, el segundo, mañana va el tercero, no te lo puedes perder, mañana es brutal. El de mañana te lo puedes perder. Si estos dos te han gustado, el de mañana es brutal. Pues lo que te dice el quinto, perdón, el segundo de los pasos es que el metabolismo del presente, la atención en el presente es muy poderoso y lo tienes que activar. Necesitas activarlo. Y tú dirás, ¿y cómo lo activo? Pues como decíamos antes, entrenando. ¿Y cómo lo entreno? Mira, mañana no, el jueves te vamos a decir cómo entrenar todo esto. Hoy te estamos desvelando, estos días, el lunes, el martes y el miércoles, te estamos desvelando los tres metabolismo. Y el jueves te diremos cómo lo puedes entrenar. Claro, porque esto, sí, es muy bonito. Me dices que tengo que estar en el presente, que tengo que activar mi metabolismo del presente, de la atención, que es muy poderosa, vale, me lo creo. ¿Pero cómo lo hago? Bueno, tranquila, ten paciencia. Por esto es la semana de los tres metabolismo, para que el jueves te daremos la solución a todo eso. Vanesa y yo te daremos la solución. ¿De acuerdo? Entonces, espero que hoy hayas disfrutado la activación del segundo metabolismo, que es el metabolismo de la atención, porque es una gran clave. Mira, en pasado no se puede engordar. ¿No? ¿Crees tú? Y en futuro tampoco. Pues fíjate, a ti lo que te engorda es pensar en el pasado y pensar en el futuro. En el presente no se engorda. En el presente no se acumula grasa, porque estás consciente, sabes lo que estás haciendo. Una persona que está aturrullada por el parloteo mental, que no cesa lo de los 60.000 pensamientos que te dije, que está toda metida en ese follón, cuando abre una nevera, ¿te crees que está en condiciones de elegir lo que le conviene? No. Porque cuando abre la nevera, ¿cómo está? Queremos agua. Dímelo tú, cuando abre la nevera, ¿cómo está? Pónmelo por el chat. ¿Cómo está cuando abre la nevera? Una persona que está todo el día en el pasado, en rumiaciones, en todos los sitios menos en el presente. Cuando abre la nevera, ¿cómo está? Estresada. Y una persona estresada, que es como vais muchas de vosotras, ¿está en condiciones de elegir el alimento adecuado? ¿El que su cuerpo necesita? No, porque no está escuchando a su cuerpo. Si tú no estás en conexión con el presente, no estás en conexión con tus células. No sabes lo que tus células necesitan, qué nutrición necesitan. Por lo tanto, no vas a alimentarte de la forma que necesitan tus células. Si tú estás estresada, te alimentas de la manera que necesita, ¿qué? Tu emoción de ese momento. Tu miedo, tu angustia, tu desesperación, tu rencor. Si vives en el estrés, vives en esas emociones. Y si vives en esas emociones, cuando abres la nevera, lo que eliges, lo eligen esas emociones. Cuando tú coges y coges, por ejemplo, ese trozo de queso, lo está cogiendo tu miedo. Cuando tú coges y coges el batido de chocolate, lo está cogiendo tu rencor. Cuando tú coges y dices, voy a hacerme unas patatas fritas, lo está cogiendo tu angustia. Pero cuando la que abre la nevera es una mujer que está en el presente, centrada, equilibrada, en respirando, en ese instante, sabe lo que está haciendo, lo que elige es lo que sus células, su vida, su felicidad necesitan. Y yo lo que te propongo es que te transformes en esa mujer. En esa mujer que vive en el presente, que está enfocada en el presente, aquí y ahora, no allí ni allá. Porque fíjate, si estás aquí, no tienes tiempo de estar allí ni allá. No hay tiempo. ¿Sabes lo que nos sucede a la gente que vivimos la mayor parte del día en el presente? ¿Sabes lo que me sucede a mí, por ejemplo? Que no tengo tiempo de estar en el pasado. No es que no quiera o deje de querer. No tengo tiempo. No existe ese tiempo para estar ni rumiando ni pensando. Cuando tú vives en el presente, se han acabado los traumas, se han acabado los miedos, se han acabado las angustias del futuro, porque tú estás aquí y ahora con toda tu atención. Y si tú estás aquí y ahora con toda tu atención, ¿tienes tiempo de comerte la cabeza? ¿Tienes tiempo de pensar en aquello tan malo que pasó? ¿Tienes tiempo de anticiparte al futuro y pensar las catástrofes? No, no tienes tiempo. Cuando estás en el presente no tienes tiempo de nada más. Por lo tanto, toda tu atención, todo tu ser está aquí. Y cuando tú estás en el presente, en ese momento, sientes el equilibrio, sientes la paz, sientes la armonía. Y por supuesto, tu relación con la comida cambia. Tu relación con tu cuerpo cambia. Y consigues aquello que quieres. Entonces, activas el metabolismo del presente, el metabolismo de la acción, de la atención. Y el metabolismo es energía, es fuerza. Eso es lo que consigues cuando estás en el presente. Activar tu segundo metabolismo. Tu segunda fuerza. Y mañana, no te lo puedes perder, mañana, el tercero de los metabolismo, mañana te explico el tercero de los metabolismo. Sobre las 10 de la mañana, te envío un WhatsApp personal, yo. ¿Verdad que te lo envío yo? Yo, a ti. Y si sé tu nombre, te digo tu nombre. El tercer metabolismo te va a explotar la cabeza. Vas a decir, ¡buah! Yo quiero esto. Yo quiero activar mis tres metabolitos. Porque es... Mira, me sube la energía. Se nota, ¿no? Que tengo activo al metabolismo. Estoy, estoy... Que me salgo. Llevo desde las 6 de la mañana hoy, a veces a las 5 y media, sin parar. Pero sin nada de estrés. Es... Y estoy como una moto. Yo estoy activado. El metabolismo. No es nervioso, es con energía, con fuerza. ¿Eso cómo se consigue? Pues con los secretos que te estoy diciendo a ti. Porque tanto Vanessa como yo, y todas las decenas de mujeres que ya han probado el método, están activadas. Y cuando tú estás enchufada y activada la energía, esa energía quema lo que sobra. ¿Qué te sobra a ti? ¿Te sobra grasa? Pues esos metabolismo, esos tres metabolismo, van a quemar esa grasa. ¿Qué te sobra a ti? ¿Te sobra miedo? ¿Tienes miedo? El metabolismo, los tres metabolismo, van a quemar el miedo. ¿Qué más te sobra? ¿Te sobra baja autoestima? ¿Te sobra que te machacas? ¿Qué te dices barbaridades? Esos tres metabolismo van a quemar la baja autoestima. ¿Qué te sobra a ti? ¿Te sobra rumiar el pasado? Pues esos tres metabolismo van a hacer desaparecer el pasado. ¿Por qué? Porque de lo que te estoy hablando es de la energía vital. Esos tres metabolismo activan tu energía vital. Y cuando tú estás activada, bueno, bueno, no me quiero adelantar. No me quiero adelantar porque me estoy adelantando a mañana. Y no, tendrás que ver el vídeo de mañana si quieres descubrir esto que te iba a... Estaba a punto de decir, estaba a punto de hacer spoiler de mi propio vídeo. Es alucinante, es que tengo ganas de contártelo. Bueno, vamos a ir acabando. Bueno, muchísimas gracias a las personas que os habéis conectado. María José, encantado. Muchísimas gracias por estar aquí. El resto no sé los nombres porque como no ponéis en el chat, si alguien quiere que los salude, que ponga en el chat, ¡Hola, soy Pepita! Y yo saludaré a Pepita o Josefita, a quien sea. Ahora, entonces, mañana os enviaremos a las que estéis en el grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, no puedo enviártelo porque es donde está la gente que se ha comprometido. Si quieres estar en ese grupo, contáctame por Messenger mismo, si estás en Facebook o si... Por ahí está mi teléfono, creo. Envíame un... Oye, ¿qué quiero estar? Y te enviamos los dos pasos que hemos dado ya. Y mañana va el tercero que es impresionante. Mañana no te lo puedes perder. ¿Vale? Queridas, queridos, si hay algún querido que también lo hay, hay algún chico en el grupo. Muchísimas gracias. Espero que el paso de hoy os habéis dado cuenta cómo activar vuestro segundo metabolismo, que es el metabolismo de la atención, de estar en el presente, de estar consciente. Y no te preocupes que el jueves te diremos cómo activarlo. El jueves te lo diremos. Y dirás, ¡Wow! Esto me encanta, seguro. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en directo. Ya van a ser las 7 de la tarde. Llevamos casi media horita, más o menos. Y sé que para ti es complicado con todas las cosas que tienes que hacer estar aquí hoy. Por eso te lo agradezco de corazón. Mira, me he puesto la camiseta de las gracias para dártelas. Aquí está, mi camiseta de gracias. Gracias de corazón por estar aquí. Espero que tanto el trabajo de Vanessa y el mío te esté sirviendo para darte cuenta que de una vez por todas te puedes liberar de tu peso, te puedes liberar de tu gasa, te puedes liberar del peso emocional. Y es con el poder de los tres metabolismo. Ya tienes dos, venga, que mañana va el tercero y mañana va a ser espectacular. Muchísimas gracias, Xavi Verdoi, tu coach, para que te liberes de ese peso. Y Vanessa, que hoy no puede estar aquí en directo por otras obligaciones, pero que el jueves seguro que estamos los dos juntos. Muchísimas gracias, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros y voy a apagar el directo. Gracias, chao pescado.